El Ojo del Dragón De momento, por aquí yo creo que no me dejé nada, ¿no? No, y eso está todo cogido Vale, a ver, no sé si Tania le quede alguna cura Sí, tiene curas de sobra Vamos a repartirlas Vamos a echarles una a Ser Oscar Otra al amigo Jaime Que son los que están haciendo al frente Vale Pues vamos así de momento De momento Si necesitamos descansar lo haremos más adelante Bueno, atentos porque ya vimos que por estos pasillos Había un montonazo de trampas De esto se va a encargar nuestra amiga Patricia Yo creo que aquí ya miré Y vi que ya había Ya había 13 trampas Vamos a abrir rápidamente la puerta Un montón de guardias Vale Estoy listo ¡Sí! Ahí Colocase bien Vale Vamos a ver ¿Qué puedo lanzar por ahí? Pues hombre Vamos a atacar yo creo Sí, de momento vamos a atacar A Tania, eso es Que se mantenga con proyectiles Venga Eso es Ahora por ahí Ahora por ahí Uh, haz cobertura con el proyectil mágico No sé si tienes algo por ahí Una traraña Es una traraña ahí Lanzada Ahí Perfecto Ahora está de booty todo Para meter volar de fuego a punta pala Vosotros dos Quietos Deja ahí Vale, quema sin querer a Jaime Pero Quieto, quieto ¿Dónde vas? Eso es Venga, atacar por proyectiles Que los tenemos Atrapados a todos Ahora este Pobre como caen Con los proyectiles, eh Es que estos Los arqueros estos Tienen Una puntería a los condenados Ehhh Échale unas curillas Al amigo Jaime Venga Otra Vamos a ver Ahí habrá más enemigos Segura Vamos a ir cogiendo cosas Sí, efectivamente Venga, que salga, que salga Vamos a colocarnos Ahí A ver si les atraemos a la traraña Y se quedarán enganchados No Ya la traraña se ha disipado Venga Por ellos Venga 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 Ríndete Madre mía Los críticos Como retuma la pantalla Cuando retuma la pantalla Es que le hemos hecho un golpe crítico 38 Venga, aguanta Está calentito Jaime Está calentito, eh Perfecto Muy bien El deber te llama El deber te llama Sí, señor Vamos a registrar aquí A ver qué hay Un montón de flechas mágicas Eso me viene genial Los arcos para venderlos Ya sabéis cómo va A ver Mira, esos son flechas más dos, eh Curaciones de las buenas Esos son pociones de curación de la web Uh, ese arco tiene muy buena pinta, chavales Ese arco me ha gustado mucho, eh Venga, vamos aquí No me ha dejado nada por coger, ¿no? Vale Vamos a ver El inventario de... Estos son largos con... No, arcos largos No son largos compuestos Vamos a dejar esto por aquí Y esto lo tiene que identificar el amigo Josie Vale Poción de curación esta 18 puntos de golpe Vale, mira Dos No, bueno, esta para que se la tome ahora el amigo Jaime Que está... Un poco chungo Vale, me da cosa verle ahí tan herido Vale, 56 Bien Y ahora el resto La vamos a repartir Dos para el amigo Jaime Una para... Para... John Botanic Otra para Tania Otra para Patricia Y... Y a Josie no le vamos a dejar Le vamos a dar estas Y tú quédate con dos Los guerreros tenéis que llevarlos Vale Eh... Esta, póntela Ahí Vale Mira, de momento Patricia tiene cuatro de estas No, que no las use Vale, a ver Mensajero de set, más uno Daño más uno Gaco más dos Extremadamente rápido Es un arco a dos manos ¿Qué arco tiene el amigo John Botanic? ¿Qué arco tienes tú? Un largo más dos Es mejor este Y a más me da dos puntos de armadura Vale Eh... Lo que pasa es que este arco no es un arco corto Entonces no lo va a poder usar Patricia ¿Que no? No No permitido al ladrón Vale, pues este arco hay que venderlo entonces Fuera A ver Eh... Estas flechas, las las... Eso es Flecha más dos Y flecha más uno Vale, la más dos Para John La más uno para Patricia Vale Vale Mira, de estas Que se va a tomar Un par de ellas El amigo Jaime Bien Tomate otra Vale Lo que sobra Ahí Te colocas esas dos Bien Vale Eh... Está todo ya cogido por aquí A ver Tú tienes algo por ahí Maraja de contorno borroso Flechas Mira, estas las podemos combinar Eso es Pero que siga disparando con esas Vale, y tú Las de fuego Las de fuego ya no es la pena necesitar Preparar las más dos por si hubiera lío Eso es Vale, sigamos, sigamos Un guardado rápido Y así se hará Y así se hará A ver Patricia Detecta trampas Se la va a ver Seguro Me estaban esperando A ver si me cazan Vale Vale Vamos a ver Sí señora Toma, que flechazo Me la han pegado A por Patricia Venga, colocaos 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 Por ahí Perfecto Coge eso Patricia Uff Está tiritando eh Vale, esta es una de estas Es que como quitan un montón eh Con ese arco eh A ver si hay más Unas trampas Toma, voy a tomar un flechazo Pero yo te lo he dado también El deber me llama A por ahí Estos anti son muy cabrones eh Vale Eh, Patricia por si acaso eh No creo que haya trampa Pero cerca de la puerta mejor Ahí Mientras tu vete coge Mira, 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 mira Vente para acá anda Vente para acá Vente para acá Que si no vas a pillar la trampa Se encargue ya de quitarla Como quieras Bien Y abre la puerta Y nos vamos para atrás Quieto Vale A ver Antes de seguir por ahí Si se hará Aquí Vale, ahí tenemos Un Juantir Este normal Para correr Voy a tener que seguir haciendo cosas ¿Y esto que es? Histachi Histachi Son malos seguro Un castigo raro Ya lo ves que si son malos Vamos Ahora por este Me voy a partir en dos Sí, para lanzar algo Un enjambre de bola de nieve de Sni-Lock Si lo lanzaras Ahí Puedes darles Vosotros dos De cara a este A ver Apasados un poquito Eso es No, no he hecho nada Pasar Pasar Eso Aguantad chavales Aguantad Bien Perfecto Eh ¿Tú estás con una enfermedad? ¿O qué es lo que tienes? A ver ¿Qué es lo que tienes? Sí Contagió una enfermedad ¿Quién tenía poción? Te de momia era, ¿no? Ese es el antídoto Te de momia Perfecto Eh, ahí Vale Vale A ver Patricia Escúntate las sombras Bien Oculta las sombras A ver qué tenemos Un juantí Dos Dos juantís Vale A ver Tienes para lanzar algo Tiene Tiene una bolita de fuego Muy rica Bueno Como quieras A ver qué por aquí Les han dos sombras, cuidado Vale Escondida con éxito, las sombras Mierda Estos me han visto Espera Vamos a colocarnos ahí Sí Así les hago salir Vale Y tú Invoca monstruos Ahí A ver Atacar todos Y tú Invoca monstruos Todos Esas Venga Carabajos Vamos, carabajos Atacar ¿Qué pasa que estás? Eso Vale, que vayan los encarabajos primero Ahí Se mueven lentos pero seguros Venga A por ese Como están pillando, eh Como están pillando Me han tomado un escarabajo Mierda El deber Me llama A ver Un aparato de tortura Yo en ti Vale, a ver ¿Qué tenemos para registrar aquí? Mira A ver, voy a quitar el escarabajo de en medio Porque está stormando Vente para acá Eso ahí Donde no stormes Y ahora tú Esto es Armadura fantasma Conjuro nivel 3 Vale Esto es Fuerte dimensional Una poción de genio De esas que vendo siempre Porque no valen para nada ¿Esto qué es? He tocado algo Por ahí Eso ha abierto algo Parecía un panel en la pared Amigo Lucas Se ha abierto ahí un hueco Vale, espérate Ocultete las sombras A ver Que es lo que he abierto A ver El gran torturador Y el campeón Joan T Y dos Vale, pues mira No le voy a dar ni opción Vente para acá Tú tienes una traraña ahí, ¿no? Sí Lanza la traraña Ahí Vale El gran torturador se ha salvado del conjuro Ah, un visitante Quedado quieto durante un momento No puedo ver claramente Mis ojos ya no son fuertes ¿Habéis venido como estudiante o como paciente? Eh... Eh... Si sois un estudiante o un paciente Es una pregunta sencilla ¿Para hacer qué? ¿Queréis preguntar algo? Eh... Bueno, sí Esperad, esperad Hay algo en vosotros que no está bien Impostores, impostores Maldigos mis débiles ojos Porque no me dejan ver Vale Pues el gran convocador se va a comer un gran pepinazo de bola de fuego Eso es Vale Eso es Toma Y ahora le vas a tirar otra Otra bolita en el mismo sitio Mira, se ha quedado pillado el gran convocador esta vez, eh Vale, bien, bien, bien Vale, a ver quietos ahí A ver, los que le hacéis proletiles Podéis empezar a atacar a este Ahí está inmovilizado Con la otra araña Vale, ya podéis atacar todos Venga, el tronco A por él El campeón ese ha ido a hacer pillado Cuidado Vale, menos mal que se ha quedado pillado Eso ¿Cómo está pillando? Nada El gran convocador se ha ido a la gran mierda Vale Vale, a ver Está libre Que ha soltado un anillo Uh, este anillo tiene muy buena pinta, chavales Es... Me encanta la... La bisutería Y encima es un anillo mágico Ni te cuento Bueno, 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 bueno Qué cositas muy interesantes Esto para Patricia Esto para Yoshi 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 Esa Ahí Vale No he identificado No tengo Voy a tener que parar a descansar Lanza hielo Imágenes pegadas Necesito la mágica Eh... Necesito parar a memorizar No me ha dejado nada Sí Sí Sí, este tiene un hacha Que a lo mejor es hasta mágico Y todo Oh, 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 oh! Hachado humano La lástima es que es un hacha humano Yo para... para Jaime necesito un hacha que sea de una mano Y no está identificado Tengo que parar A descansar, chicos Y a... Y a memorizar mandanga Eso pa' allá 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 A ver Puerta dimensional No me interesa este conjuro A venderlo Armadura fantasma nivel 3 Venga, lo vamos a prender Flechas más uno A Patricia Y me necesitaría dos identificar Vale A tus órdenes El deber me llama El deber te llama A ver aquí Ahora cojo eso No sé si aquí va a ver algo interesante Vale A ver Patricia Busca trampas No detecta nada Lo cual quiere decir Que no Puede ser que las haya Me estabais esperando Me estabais esperando Vale Abre ahí Habrá más trampas seguro Bueno Bueno, mientras tanto El resto del grupo El deber me llama Por supuesto Mira Una baldosa En medio del pasillo Puede significar la muerte Chicos No hay más trampas Joder Sí que las hay Sí Bueno Cuántas arañas Vamos a movernos A ver si tengo algo En torniciones Por ahí Pero es que Contra mal Unos monstruos Y ahora vas a echar también Muchos de estos Venga Termino con puro Eso es Venga Ahí El ogro está muy bien Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Te tienes que meter En combate Tania Tienes para lanzar algo Otra invocación De monstruo O una flecha de fuego Una flecha de fuego A ti Por condenado Venga Bien, bien, bien Perfecto Amigo Jai Me está aceleradísimo Para un momento Se acerquen ellos Tú Ahora es cuando Tienes que invocar Aquí Eso es Venga Todos Ahora sí Gran bautista Intrusos Nunca deberíais haber venido aquí No sé qué daño Habéis hecho A los de mi especie Pero pagaréis por ello Cuando hagamos De vuestra carne Papilla Para la crianza Istachi Esto es una especie De hombre serpiente Eso O así No Sí Pero No 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 A ver Los alqueros Y pararme Al mendas Este Y tú Tienes para lanzar algo Tienes para lanzar Una flecha de fuego Al colega Al colega Aquí estoy viendo Estoy viendo Aldeanos ¿No? Vamos a atacar Vale Vale Ha caído Ha caído Pasar a esto Acaba con Nos hemos acabado con el Mendas ese Porque estos aldeanos son buenos No hay que matar El deber me llama ¿Ya está? Vale A ver si puedo hablar con alguno Gracias por lo vilano y el conjuro de esas criaturas malvadas No ha sido nada Pero por si acaso guardad distancias De nada Hombre Vamos Experiencia para que suba Ser Oscar Si señor Vale A ver ¿Alguien más puede hablar conmigo? El deber me llama Vale Que el bastón ese de invocación que tengo Está genial Vale Por cierto No me hay nada para coger Vale Estamos Me he dejado una puerta atrás Y no me quiero dejarla Así que Vamos a probarlo Todo 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 Eh No hay nada Aquí A ver Estoy listo Vaya hombre Pues venga Invoca otra vez Si total Hay que gastarlo Venga Hay un conjurador por ahí Joder Uff Mucha banda Ahí Ahí No tengo Tengo un aceite de estos de bola de fuego Ahora que me acuerdo ¿Dónde está el aceite de bola de fuego? Este es Que lo tiene Patricia ¿No? Que está aquí Vale Mira Opa y para allá Venga Y ahora Patricia Lanza el aceite de bola de fuego Ahí Y tú también Así Buena Buena Sí señor Ahora Que ya los he tostado Aguanta 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 Tranquilo Tú Échate también Otro Venga Eh Una armonía efectiva Aguanta chavales Estamos cerca ya Tienes Tienes atrapación Estoy listo Hasta aquí Vamos Bien Ahí empezó Grupo chavales Perfecto Sí Vale Quientos Ahí A ver Tendré que parar a descansar Ya No tengo la ventura Ni nada No sé si habrá trampa Vamos a Busca a Patricia Por supuesto No hay trampa en el trono Tiene 41 Venga Katana Collar de perlas Cuero tachonazo Eso suena muy bien El collar de perlas Ahí Cuero tachonazo Aquí se lo doy Y la katana también A ver Se apociona a él Tiene el anillo también A ver No he identificado Me he identificado Me he identificado Y no he identificado Tengo que descansar Urgente Urgente A ver A ver Por aquí ya estaba todo limpio Vale Busca trampas Que seguro que las hay Vale Hay dos juantips Vamos a ver Si me los puedo traer Para acá El deber Me llama Vamos a cambiar El orden Que vaya Tania Que está más fresca Más al frente Eso es Ahora Uff Adiós Cuanta gente Ahí hay mucha gente Chavales Ahí hay mucha gente Uff He echado fuerza de uno ¿Sabes? Me los tengo que traer para acá Y poco a poco ir acabando con ellos Mira Colócate ahí A ver No os quedéis atascados Mira, mira Tú fíjate Claro Se quedan atascados Los condenados Venga Ahora tú Invoca monstruos ahí Como si no hubieran mañana Genial Me lo han tumbado rápido Pues nada Si me lo tumbas Vas a tener monstruos Ahí Ahí va Ahí va Mira Casi es mejor Tania Que tú lances un bendición Pacho 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 venga 16 aguanta un poco mira 8 retírate jaime que esta muy tocado vale perfecto esta muy herido amigo jaime vamos a ver vale esta es la cámara de insurubi eso me acuerdo perfectamente entonces donde esta patricia unja trampa porque las hay joder que si las hay vale a ver abre ahí a ver que vemos vale vente para acá Jaime mantente al margen de hecho pero antes de nada estas gotitas las vas a dar para amigos el Oscar de ataque de apresura así se hará son muchos son muchos son muchos son muchos hay que retroceder chavales retroceder retroceder a ver aguantar aguantar vale a ver invoca monstruos ahí invoca monstruos a ver los yetis si hacen algo a ver en vivo y lo aplastaré tú tienes poción una la será tú tienes tres aguantará y eso también te vas a dar empiezas a tomarte pociones ahí como si no hubiera mañana aquí está bien vamos muy bien chavales hay que entrar ahí todos en trompa en trompa ahí esos son los yetis así los yetis comandando y un ogro también hay por aquí el ogro ahí el yeti ahí y este otro yeti ahí a ver si hubiera más enemigos aquí hay otra puerta van por ellos venga primero por este es el día libre dejar pasar al ogro que con la porra esa que lleva perfecto subió patricia de nivel vale forzar cerraduras patricia al 100 y sigilo meterle 5 más vale muy bien bueno patricia necesito que busques trampas en estos cofres que seguro que algo hay no hay trampas no no ese está cerrado vaya armadura cota de mallas me gusta a ver aquí un escudo ¿no? escudo mediano a ver necesito eso es eso es coge eso que te había dejado una presión 2% vale vamos a ver malla de perdición caso armadura 3 inmunidad hechizo a persona hechizo horrendo confusión orde imperio pensamiento escrito carisma 2 mientras se lleva la armadura 3 pues se la puedo poner a este por ejemplo al amigo jaime la malla de perdición a ver si me dejo sí si la puedo usar vale vale y esta para venderla pedazo de armadura que hemos puesto no ha ganado nada porque es la misma armadura que tenía pero con con inmunidades vale este escudo nada el hacha ya dijimos que no el anillo tampoco el cuero no ha la katana tampoco el martillo tampoco necesito seis conjuros de identificar con lo cual toca descansar vale bueno vamos a hacer no sé si voy a poder descansar aquí así se hará sabéis lo que vamos a hacer nos vamos a situar aquí pero antes de nada aquí no sé si me he dejado algo por coger a ver parece que no hay nada todos aquí hago un guardado rápido vale y me voy a ir a descansar y ya de paso a identificar todos todos los objetos que tengo conmigo así que vamos donde están marchón y estos que es en el nivel anterior yo le hago un pequeño corte al vídeo y ahora seguimos desde este punto aquí justo antes de enfrentarnos a la reina y su no me hasta ahora amigos bueno pues aquí estamos vamos a echar un pequeño vistazo a lo que hemos lo que hemos identificado antes vamos vamos a empezar con el amigo Jaime que tiene este escudo que es un escudo que me da bonificación armadura más tres el legado de la reina zorra y además los elementales de agua ignoran al portador en combate lo cual está genial muy bien más cositas por aquí bueno un hacha dos manos que lo voy a vender porque no quiero ver más a dos manos una katana que se les ha olvidado traducir a los traductores es una katana más dos nada todo esto fuera para vender esto es un anillo maldito que me da resistencias negativas o sea que fuera voy a aprovechar a ver eso es que hay veces que no entra bien en la bolsa de contención todo esto voy a aprovechar y vamos a echarle aquí bueno ahora me empiezo a echar protecciones y demás vale eh todo esto para guardarlo aquí perfecto vale eh eh flechas vale eh también tengo una armadura cual otra sonoma más dos que me va a dejar en armadura uno a patricia cual está genial vale y yo creo que ya está eso era todo vale perfecto bueno pues vamos a empezar patricia que busque trampas aquí al lado de la puerta a ver que aparece antes de abrirla joder las que había una dos vale a ver vamos a empezar vamos a empezar vas a invocar esqueletos por la parte de atrás este te posee una fuerza este te posee una fuerza este te posee una fuerza esta vale echa protecciones normal si invoca a todo el hermano vale más cosas echa ahí tenemos una herencia vale invoca monstruos también que tienes ahí porque cuando abramos la puerta nos van a venir guardias por aquí atrás y estos van a cubrir la retaguardia vale movernos un poquito poneros así de tres el deber me llama el deber te llama vale espera 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 vamos a lanzar telaraña ahí y vas a lanzar telaraña ahí vale ahora ponte aquí para que sigan lanzando con monstruos y tú que eres el líder ganó ahí así que en esto ha acabado vealtad no esperaba que un grupo de nativos interviniera en mi vengancia que habéis venido aquí matando a mis secuaces eh secuaces eh vine aquí a matar a tu progenia porque estaban secuestrando a la gente de Kuldajar ingredientes para una receta cocina un plato especial para un viejo amigo que se sirve con un platillo llamado la muerte guajando la leche del amor de mi enemigo muy bien eh para eso necesitáis la gema corazón de piedra la gema es un talismán con facultades increíbles de adivinación solo aquellos que tienen una estrecha relación con lo natural o los enemigos pueden usar la visión más allá de este incluso traspasando barreras físicas y mágicas en sus revelaciones lo siento necesitamos esa gema para encubrirla entregándola y nos la podéis llevar es mía cuando fuera con ella mis fieles sirvientes la tendrán si ellos fracasan en sus planes simplemente quitársela a ellos con poca paciencia cuando se trata de incompetencia me gusta vuestra actitud pero me temo que me tengo que insistir en que me deis la gema me habéis de destruir buena parte de mi ejército y ahora me pedís que os entregue más recursos vamos creo que haré la conquista ahora rezad para que vuestras armas estén preparadas bueno, vamos a ver estoy viendo que por aquí hay magos ¿no? bueno, pues estos que ataquen a ese mago este que ataque ahí ese que ataque ahí tú ataca ahí y tú 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 mientras tanto empieza a lanzar por ejemplo una un enjambre de bola de nieve ahí vale vale échate tú el contorno borroso vale lanza bola de fuego ahí ataca ahí y vosotros atacar ahí venga, aguanta, aguanta mierda, he tirado lanza cojo como no lanza cojo como no lanza lo ahí vale, perfecto ahora vale quietos estoy listo tú, 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 tú y tú os quedéis ahí se ataquen los secuaces vale lanza proyectiles este bicho vale, ahora hora de fuego ahí y tú castigo saliendo por ahí los esqueletos salen que avance eso es bien sigue lanzando sigue lanzando tú sigue lanzando castigo sagrado y tú y tú atacáis ahí su nombre no te acerques ahí tienes que atacar con la onda eso es lanzarle la lanza hielo a ver, si es que te metes ahí por qué no puedes atacar con la onda y tú igual no te acerques tanto quédate ahí venga a tus órdenes a la batalla vale proyectiles de moreca en él venga vamos a recolocarnos eso es venga ahí vamos, comencemos va a matar el mago pero echando leches no te acerques venga a atacar hace puñetas vale, perfecto bueno, no pasa nada manda un mal mago pero acaba con la reina vale y tú, si no recoló mal tienes que tener un pergaminito aquí revivir vale y se lo vas a lanzar ¿como te metías? como te metías venga, cojas tus cosas ¿Dónde iba esto? Espérate, eso ahí, eso ahí, la baraja ahí, el libro ahí, vamos a cargar, eso es, 80, 80, 80, vale, ya está todo, ¿no? Me lo han tumbado, tengo que comprar pegaminos estos, venga, echarle curillas aquí al colega, los demás estáis más o menos bien, bueno, se va a estar así, tocalo, venga, reparte curas, ahí estoy, todas, todas, vale, ahora este, ya están las todas, vamos, salió, 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 vale, la gema corazón de piedra, la tenemos, genial, vale, bueno, vamos a ver, no queda ningún guardia, no, está todo, vale, pues lo que voy a hacer con Patricia es buscar trampas, que seguro que las hay, mira, fuera esa trampa, y esta también, todos los cofres tienen trampa, aunque, a ver, sigue buscando, a ver si este tiene trampa, no, no, y este de aquí tampoco, por aquí, mira, ese también tiene, estos cofres ahora los voy a arrasar, claro, no los voy a dejar ahí, a ver, por aquí nada, vale, parece que ya está todo tranquilo, coge eso, vale, bueno, pues tenemos seis cofrecitos, siete cofres, vaya, una trampa, aquí la ha pillado, tú, o sea, que había alguna trampa más, todavía, joder, lo de las trampas, en este nivel es, ya está, ¿no?, sí, a ver, ah, bueno, claro, estarán cerrados, pues venga, ponte a bricoces, tanto cerrados con llame, seguro, cerradura forzada, cerradura forzada, cerradura forzada, qué bien, cerradura forzada, eso es, viva la cerradura forzada, vale, vamos a dejar a, mira, cómo va a ir, ya que va apresurado, dos mil cuatrocientas sesenta y siete monedas, y dos emeraldas, eso me gusta, para ver esa punta pala, para vender, bien, a ver, que aquí tenemos cosas serie, gema, 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 y un cinturón mágico, un casco mágico, flechas y dardos mágicos, madre mía, todo lo que estoy pillando aquí, seiscientos veinticinco monedas, pociones, pociones, y ya no tengo espacio, bueno, a repartir las gemas, Patricia, tenemos que ir a una tienda, echando leche, inventario de no, no, vale, pero tú ya puedes coger lo que queda, vale, bueno chicos, aquí hay nada más que hacer, tenemos la gema colación de piedra, tenemos que volver, lo voy a hacer andando, hemos acabado con la reina y su nome, ¿qué? ¿toñas metía? ¿habéis visto lo que le ha hecho al pobre Yoshi? Sí, madre mía, lo he dejado blao, ¿eh? Vale, no me dejo nada, ¿no? Vale, y el mapa está, eso es, aposento disulme, bueno, ha sido una buena estrategia, hay que reconocer que ya hace años jugué este juego, lo conocía, pero si no, si ahí no vas preparado, se te puede complicar mucho el encuentro, ¿eh? Sobre todo por el tema de los magos que vienen por aquí detrás, de emboscada. Vamos a movernos aquí, eso es, vamos a ir a donde está Marchón, vamos a aprovechar para descansar, identificar y ahí vamos a despedir el capítulo y ya dejamos atrás el ojo del dragón esta serie de dungeons conectados entre sí, los aposentos, ya saben, de insunome y vamos a volver con Arundel a Kuldahar, porque tenemos la gema colación de piedra, con lo cual ya sabremos con esta gema, ya sabemos quiénes son los que están detrás de los ataques a Kuldahar, así que vamos avanzando muy bien en la aventura. Venga, salgamos. He visto que teníamos varias cosas para identificar ahí, teníamos, vamos, aquí estaban Marchón. El deber me llama. Voy a ponerme así. He visto que teníamos, teníamos un casco, teníamos, ¿qué más teníamos? Entre los sujetos mágicos, había unas cuantas pociones, hemos cogido también, bueno, las gemas va a venderlas, un montón de dinero. ¿Qué más había? Había, 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 bueno, ahora lo miramos todo. Aquí están aquí, Marchón y compañía. Vamos a que se reúnen al grupo aquí y aquí vamos a despedir el capítulo, no sin antes ver lo que hemos conseguido. Vale, vamos a ver, flecha para ti. Esta porción la voy a dejar ahí, eso es bien. La gema corazón y piedra que la llave es el Oscar. Vale, vamos a ver tú. Las calaveras son para vender, las gemas para ti. Me dice que el inventario está lleno. Claro, tienes que dejar todas las gemas en su sitio. Vale, estas, ahí. Y el alcalvo, para vender. Eso es. Quitamos ya las flechas mágicas, a ti igual. Las flechas más de dos las quitamos. Perfecto. Vale, más cositas. Gemas para ti y para ti. El casco, el cinturón. Bueno, bueno. Todo esto hay que identificarlo antes de venderlo, lógicamente. A ver, cinturón. Cinturón de piedras. La fuerza del portador se reduce a seis mientras se lleva puesto. Es un objeto maldito, la madre que le parió. Pues nada, pues venderlo. Cara de un hombre muerto, se llama el casco este. Bonificación armadura más uno. Actitudes especiales. Protege contra golpes críticos. Inmunidad a los conjuros de horror y capa de miedo. Carisma menos dos mientras se lleva. Vale. Lo puedes usar. Menos seis de armadura. Y menos seis, menos dos. Bien. Me quita dos puntos de carisma mientras lo llevo. Pero bueno, no pasa nada. Todo esto para vender, para vender, para vender. Vale. Más cositas. Esa poción y esa, ya verás ahí. Tú, una poción, fuera. Ahí. Más cosas. Por ahí nada. Gemas. A su sitio. Ahí. Y ahí. Y a ver. Flechas más uno. Dar dos ofuscadores más dos. Como no estoy usando cerbatana. Pues nada. Flechas de fuego. Flechas de translocación. El usuario se teletransporta al lado del objetivo. Estas, para venderlas. Que sé que las pago bien. Y estas, para ti. Y estas, para ti. Y esto, para venderlo. Vale. Bueno, pues vamos a descansar. Bienvenido a un nuevo amigo. ¿Necesitáis a alguien para que virginamente descanséis? Sí. Pues ya estamos a tope. Con nuestros conjuros. A ver, voy a repasar. Que llevamos. Dos identificar. Tres proyectiles. Dos telarañas y un bola de nieve de Snilok. Voy a quitar un telaraña. Y voy a poner la flecha de ciudad de mel. Aquí voy bola de fuego. Voy a quitar uno y voy a poner acelerar. Acelerar ya, vamos. Ese sí le voy a dejar como está. Y ya está. Y tú, en protección contra la maltenida de tres metros, prefiero la cura. Vale. Eso lo dejamos así. Tres castigos a la hora, no los necesito. Animar muertos. Que me viene muy bien. Y esto lo vamos a dejar así de momento. Vale. Perfecto. Bueno. Un nuevo descanso. Para ya con los conjuros. Vale. Y nada más. Aquí despedimos el capítulo. Seguiremos el próximo día saliendo ya del Ojo del Dragón y dirigiéndonos a Kuldahar. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.